Pretendiendo humillarme pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una pena imaginaste Que moriría de desesperación total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total 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 Si no tengo tus besos No me muero por eso Ya estoy cansada De tanto besar Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer que la muerte Se pudiera evitar Total 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 Si no tengo tus besos No me muero por eso , sino me muero por eso No me muero por eso Solo me muero por eso